bienvenido una vez más a su canal dominicana verde en el día de hoy le voy a traer un vídeo muy interesante se acerca de la actualización de mis arbolitos de limones que trasplante hace un mes y aproximadamente 20 días atrás así que en el día de hoy te quiero traer como pan y su progreso y que he hecho para que estén en ese tamaño y tan saludable welcome back to dominican green remember my name is Gilbert if you haven't met yet i'm from dominican republic but i'm gardening in united states zone 5b illinois state in today's video is all about this lemon tree that i transplanted a month ago so i want to show you the progress and how it's been taking care of hey but that's not a tree i'm sorry that's what i'm talking about this big beautiful lemon tree i want to show you the outdated and how i'm keeping them alive and beautiful so keep watching this video sigan viendo entonces y antes de comenzar a explicar déjenme mostrarle como ellos se ven y luego empezamos en materia prima and before i start to explain to you everything let me show you how they are how they're looking so after that we can start to explain miren cuántas ramas miren aquí van a crecer más miren aquí este es el más grande this is the i think the bigger well i don't know you see this one and this one i think these are more foolish than this but i think this is taller pienso que se tiene más hojas que este pero este yo pienso que tiene más tamaño miren miren cómo lucen estas son hojas nuevas this is a new leaf later this is a new leaf later i'm gonna talk about that later too you see this has so many new shoes este tiene muchas hojas nuevas miren muchos procesitos nuevos que le voy a hablar miren ok entonces comenzamos let's start it this tree been growing like crazy because i keep this year another space citrus tree or whatever tree they like a space for its roots because they grow bigger saying they grow a lot este arbolito ha crecido bastante este año porque este año fue cuando le puede proveer por primera vez suficiente espacio los árboles ya sean de cítricos o cualquier tipo de árboles tienen unas raíces muy vigorosas y grandes la cual le gusta desarrollarse mucho para establecer su árbol y sostenerse bien en la tierra por lo cual exigen mucho espacio por eso este año yo le di este espacio que ya creo que voy a tener que trasplantarlo pero pueden ver el caso ha crecido bastante ya de acuerdo a todo el tamaño que le he proveer mientras más espacio mucho mejor bigger space better for your tree we grow more faster and more healthy segunda razón por la que mi arbolito ha crecido tanto es porque yo lo tengo colocado en esta área donde recibe aproximadamente nueve horas de luz solar aquí está el sol bueno hoy está nublado pero aquí es aquí da el sol aproximadamente el día completo y los árboles frutales es lo que más necesitan sol directo sol que le provea mucho para hacer su clorofila tienen las hojas verdes y transporten todo eso a las raíces el segundo tema que me ha ayudado a crecer más grande y vigorosa mi lemon tree es la sol 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 pero aquí en este área la sol 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 quitará un dolor de cabeza y mejor nos dará mucha felicidad porque vamos a tener estas bellosuras así y mejores de ahí así que yo estoy muy contento por el progreso que han tenido mis arbolitos que aquí le dejaré un aquí al lado le dejaré para que vean cómo estaban antes y yo no le va a un libro vídeo de eso you will see how they was before and how you will how they are now lo tercero que yo he venido haciendo que también ayuda mucho porque los cítricos son árboles que exigen muchos nutrientes mucho fertilizante es yo he venido abonando la cada 20 días aproximadamente entre 15 o 20 días abonando los porque ellos exigen muchos nutrientes the third thing that i've been doing frequently because citrus tree has for a lot of nutrients they are heavy feeder and been feeding them between 15 days of 20 days almost once a month I've been feeding them so and sometimes twice a month I've been feeding them because they are heavy feeder they ask for a lot so because they produce a lot especially they produce a lot of leaf foliage and that's ask for a lot of nutrient and they demanda mucho nutrientes porque como pueden ver sus tronco that's the truck you see how big it is how thick it is so te demanda mucho tiene porque miren el tronco exige mucho es lo primero las raíces ya pueden ver que los cítricos tienen unas raíces grandísimas espectacular eso ella necesita mucho nutriente además que miren todas estas hojas no están por amor al arte todas esas hojas están por la cantidad de nutrientes que tú le da es como un niño si tú no lo alimentas bien pues vas a tener un niño flaco y débil si tú lo alimenta bien vas a tener un niño con buena nutrición buen cuerpo y buenas cosas al menos que no haya otro problema el trío es como un niño si tú te feed realmente bien tu hijo y tú te hagan un niño si tú te hagan un niño así que es el mismo que yo he habido a tener un niño casi dos a mes y el otro razón que yo he habido a tener un niño es porque cuando tienes un trío o una planta en una planta cada vez que tienes que wateres tu plantas tienes que ver los nutrientes así que los nutrientes vienen de la planta así que no es el mismo que en el terreno en el terreno en el terreno y además le quiero decir que lo he venido fertilizando y abonando dos veces por mes o una por mes porque como están en macetas ya sea cualquier tipo de maceta sea barrio cualquiera los árboles que están en maceta o cualquier tipo de planta que está en maceta al tu regal tus plantas diario cada tiempo que tú lo hagas los nutrientes se van saliendo de la maceta también o sea no se van a quedar porque sale el agua que va saliendo sale con nutrientes que no es lo mismo que tenerlo en la tierra cuando están directo en la tierra pues los nutrientes no tienen otro lugar para donde ir que quedarse en la tierra porque están directo en la tierra pero aquí bueno están en maceta cada vez que tú riegas agua sale agua que sale con nutrientes entonces esto se va a quedar sin nutrientes rápido por eso hay que fertilizarlo frecuentemente la otra cosa que yo he venido haciendo es dándole un riego constante para que no sufra de estrés hídrico que es más que cuando tú no riegas la planta en su tiempo adecuado las hojas se ponen para abajo parecen como muertas o comienza a perder las hojas por falta de agua de riego las hojas por químicos y las hojas por falta de tierra la otra cosa que he estado haciendo es de seguir el agua de riego porque no quiero el agua de riego porque no quiero que estrés tiene que tener problemas de agua muchos sitios me gusta mucho agua pero no la agua que se acumula en la tierra porque suya puede riegas rápido entonces tengo una excelente barriman de reside y un muy buen agua de riego yo la riego aproximadamente cada tercer día cada tres días y que cuando lo vengo regando espero que la tierra se le seque para volver a regar a guardar every three days almost four days i wait until the soil is totally dry so i can water yesterday it was raining you can see still wet so that means for these days i have water especially it was rain water the best water ayer estaba lloviendo por lo que pueden ver que la tierra está húmeda así que no le toca riego por todos estos días especialmente que fue agua lluvia la mejor agua para los arbolitos así que regarlo aproximadamente cada tres días es excelente para los cítricos i know people we say that this leaf it's because calcium deficiency that's not a calcium deficiency this leaf is really old that was one of the first leaf that the tree had it was here that's one of the first leaf that my tree had that mean this tree leaf is done is is you know it's over her life cycle so that's why she turned yellow calcium deficiency it's not it's just all people we see that i'm gonna get scared so what's going on with my tree oh no 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 if you know that you are feeding your tree in the right way you don't have to be as care of the tree are like people we lose sometimes the skin tree lose their leaf to put new leaf we lose their skin to to have a new skin so it's the same don't be scared of that if you know you are feeding right you don't have to be scared of that and now if you know that you have not been doing right so you have to be aware that something gonna show up so si sabes que no lo estás alimentando bien tu arbolito sabes que vas a tener problemas vas a tener algunas situaciones pero si tú sabes que tú estás haciendo un trabajo de acuerdo lo estás fertilizando de acuerdo de la manera correcta y eso no te asustes because the burn burn leave because the sunlight is too hot too too sunny so it can burn your leaf esto también puede ocasionarse por quemaduras de el sol cuando el sol es muy potente esto también let me show an example this is an example of burn leave because the sunlight esto fue el sol que me la comenzó a quemar y pues miren here the temperature it been in 190 100 degrees 98 degrees for a three four days on road so that's what can cause the aquí la temperatura ha estado aproximadamente 95 98 y 100 gradios fahrenheit por tres cuatro días seguido pues esto lo ocasiona el sol también puede hacer una plaga pero esto no es plaga esto fue por el sol porque esto me le pasó a los tres así que miren aquí también y aquí esto fue el quemaduras del sol porque el sol está muy potente le gusta el sol pero no tampoco así que queme o sea lo que yo hago con esto es simplemente retirarla what i do with this is simple taken off and that's it el otro tema es el manejo de plagas como yo manejo las plagas aquí porque yo nunca he tenido plaga the next thing is how to manage how to control pest how would i do it i spread pesticide my organic pesticide frongicide every 15 days because the pesticide is to prevent it's not to kill the pest it's to prevent if you don't prevent your plant can get sick by some some pests and it's more difficult to get ready of this because once you see they've been established already in your plant and it's not too late but it will be harder to get ready of this el propósito de los pesticida es para prevenir no es para matar plagas prevenir por esta razón yo le riego pesticida orgánico a mi planta cada 15 días o 20 días porque prevenir es evitarse un dolor de cabeza entonces lo que yo hago es le riego mi agua que yo tengo aquí con chile habanero y un jengibre dentro esto es lo único que yo hago por eso les digo nunca he tenido en estos tres arbolitos nunca he tenido ningún tipo de placa gracias a dios y a eso porque yo evito que ellos lleguen y se rest y establezcan en mi planta hay spray every 15 days my organic pesticide which which it is made by habanero pepper and a piece of ginger i just live in the water for a couple of days and use that water to spray in my plants what i got here so it's that easy and that's it that's how i prevent my pesticide it's not good to do it after you have the the problem in your tree when you can prevent that happening in your tree so that's why i don't spend any money in pesticides i just made it with with what i have inside the house porque el habanero ya saben que pica mucho y tiene un olor fuerte más el jengibre que también huele tiene un olor y pica o sea a la placa no le gusta nada picante nada con el con olor fuerte vamos a pasar a esto esto es lo que le llaman un acodo aéreo yo estoy inventando por primera vez aquí con este arbolito con esta rama que estoy inventando hacer un codo aéreo yo creo que si está enraizando esto será entonces otro arbolito voy a sacar un arbolito que va a tener la misma edad que mi árbol o sea como estará matado aquí en este árbol todo este tiempo este arbolito va a tener la misma edad que la planta madre o sea que puede hacer puede hacer que luego me den frutificación al mismo tiempo entonces voy a tener dos árboles que voy a sacar más frutos ya que no voy a tener un solo árbol que me va a dar 100 más 100 limones sino que va a tener dos árboles que cada uno me puede dar un ejemplo un ejemplo los 100 limones y déjame mostrarles let's see that's a air layer the air layer is not more than you may you take a a branch from your tree and cut it the skin so input dirt and so it's gonna root then you will have a tree from the mother tree so let's see if it already root or not disjapa y vender like for almost three weeks esto tiene aproximadamente tres semanas a veces es mejor dejarlo más tiempo pero vamos a ver es recomendable oh yeah look at that look at that look at that miren esto si tengo raíces o sea ya yo lo puedo cortar i can already cut it so i will have now other tree oh dios mío gracias it's the first time that i see es la primera vez que lo veo wow 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 bravo 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 dios mío bravo always provide yo no esperaba eso de verdad que no pero yo siempre probé in here i just took some leaf and put it in the in soil so i realized it's already rooted as well in here i just took one leaf and put it in the soil always watering and miren como saco people say that they not became a tree by just experimenting i like to try so many stuff so miren como lo logre esto simplemente con una hojita la puse en tierra mantuve la tierra siempre húmeda y miren saco la persona dicen que no se comete en un árbol pero uno no pierde nada intentado you never you don't lose nothing just trying so it's been amazing today hoy ha sido un gran día aquí tengo otro pero yo tengo un poco de duda con este porque éste no ha sido regado por dentro o sea que la tierra se ha secado i got another one here but i got some doubt with this one and this is older than the first one that i showed este es más viejo del primero que le mostré pero este no ha tenido no se ha regado por dentro pero it hasn't been watered in this inside so the soil been dry out for more than a month but let's see pero vamos a ver vamos a ver wow estoy sorprendido estoy sorprendido i'm so surprised oh lord thank you dios mío gracias 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 miren aquí ya ustedes pueden ver miren aquí ya pueden ver you can see already you can see already this beauty oh my goodness it's my first time doing air laying and i've been successfully and i do too with my rose plant it's la primera vez que hago estos acudos aéreos y ha sido exitoso oh wow well i'm not gonna uncover the whole thing but you can see already miren aquí abajo my raices you can see all the roots already oh wow and i was you know i said before i was doubting that it was doing good because i it hasn't been watering oh my goodness thank you lord gracias señor gracias algo que me pareció muy curioso y fue que yo descubrí aquí en los estados unidos porque como les digo no soy de eeuu soy de un país tropical caribeño donde siempre hace calorcito y los cítricos los tenemos donde quiera pero lo que yo descubrí es miren miren la diferencia de esta hoja con esta hoja miren el tamaño esta hoja nació el año pasado en el invierno mientras estaba cayendo de nieve a esta hoja le llaman hoja de invierno crece más grandes que las hojas regulares de tu limonero de tu cítrico a que se debe pues no sabría decir de verdad el tema científico pero sé que le llaman hojas de invierno y miren que crece más grande y lo que he aprendido aquí en los estados desde que he estado creciendo porque a poco he mencionó está desde la República Dominicana en el mario de tu cítrico en el mario de tu cítrico está lo que he aprendido es que este es el éxito y este éxito es diferente en elapano es el b Watitivo siental este es el mario y en el mario se llama this winter leaf and they grow bigger in the winter I don't know why so that's the regular leaf it grows now in the summer but that's in the winter pues como les decía estas son de la de invierno y estas son la hora del verano las hojas normales de verano que crecen su tamaño normal pero miren, aquí miren esta look at this this one this one this one miren estas todas crecieron en el invierno miren y bueno voy a finalizar este video poniéndole un poco de mi humus de lombriz que a ellas les encanta porque este es yo digo que este es el fertilizante más completo que puede existir porque tiene todo todo y voy a terminar y este video fertilizando mi con el árbol con el árbol con el árbol que me hace en mi base eso es el mejor fertilizante para mí para dos razones es gratis para hacer de la carne 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 once 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 and for free this is the best este es el mejor 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 fertilizante and here I can see some warm egg egg form y aquí pueden ver unos huevitos de las lombrices ellos van a eclosionar y van a tener lombrices le decía que es el mejor porque por dos razones es gratis porque lo hago con los desechos de la comida de la cocina todo y además tiene todos los nutrientes que un árbol necesita así que amigos si te ha gustado mi video y los ha encontrado de mucha utilidad para ti yo por favor te quiero invitar a que me des un like si aún no me lo has dado te suscribas si eres nuevo en mi canal en esta comunidad te invito a que te unas a nosotros para que así puedas recibir notificaciones y puedas seguir viendo mi video que trato de que sea lo más informativo y educativo posible si es de tu agrado también te invitaría a que compartas ese video así puedes llegar a más personas y más personas también pueden tener idea de cómo cultivar sus arbolitos en clima frío que es todo posible así que no te rindas sigue intentándolo recuerda plantar algo porque el que no planta no cosecha planta una semilla de amor en tu corazón para que tengas amor para dar y de lo que das eso vas a recibir que tengas un hermoso día y que tengas un precioso día Dios te bendiga y si no te han suscrito ya por favor voy a invitar voy a enviar a feedback o a survey so please the best thing that you can do for me remember this if you have a lemon tree or lime tree or whatever kind of tree just try you're not losing anything just try it's an experiment it will be fun for you and your children if you have children so see you next time have a blessed day have a nice day bye bye have a nice day have a nice day